como están mi gente como cojones han estado loco ha salido el vídeo oficial de este temazo loco ya yo ya yo wisin con lunay y rauw alejandro los legendarios en mi habitación dios loco este es un tema del álbum sabe pero el álbum este de los legendarios está muy duro es de mis álbumes favoritos del año en verdad pero si han salido con un vídeo y claro que no puedo dejar de pasarlo de largo tengo que verlo con ustedes ok ok vamos a reaccionar a si ustedes escuchan música por spotify no se olviden de seguir la playlist del momento en spotify coreano loco mix donde están los últimos temas del momento ya somos 154 mil personas disfrutando de esta playlist muchas gracias muchas gracias pero nada vamos a ver vamos a ver qué se nos trae vamos y antes de ir a la reacción les dejo con la canción del artista independiente recomendado de hoy les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar corepidemia sin mí amigos ok ok vamos 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 para que seguir disimulando si los dos muy bien sabemos yo qué forma de empezar lo que está pasando lo que está pasando lo que está pasando muy duro este tema y yo me gusta el vídeo también es como que vamos 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 a ver el vídeo también bien se enamoraron a primera vista y no parece se miraron tanto hubo química y en la mirada no se acercó y de repente empezaron a bailar y no oye pero me gusta el vídeo como el flow del vídeo con esa mira y de arriba para ese rau no cantando tiene muy buena voz también y luna y yo me agató un súper en mi habitación en mi habitación donde nadie nos vea hacemos lo que quieran en mi habitación en mi habitación donde nadie nos vea donde nadie nos vea y parece muy positivo en la habitación loco yo loco yo loco yo me gusta me gusta esta combinación es como que la esencia de we sing no con con la esencia de los de la nueva algo así no me entienden loco su booty es adictivo como molly yo y me gusta el flow que se echa rau aquí yo loco yo loco yo loco que duro el palabreo que se tiró ahí déjame escuchar bien la letra tú eres mi jaylo mi paloma tiene 20 pero chinga como cuarentona este luna no es el luna y que conocemos de esta de moda estar soltera no es el luna y es un luna y actualizado oye pero me gusta el flow de luna y de ahora yo siento que ya está rompiendo pero va a romper mucho más le veo mucho futuro yo soy el que te doma yo soy maradona y si tú eres portería yo soy maradona y ese cambio que se mueva no me ponga esta llamada en mi habitación en mi habitación en mi habitación en donde nadie nos vea en donde nadie nos vea en mi habitación en mi habitación yo me gusta como combina la voz de we sing con la de luna y rau lo que quieras voy a hacer una casita en tu mente porque pa allí me voy a mudar de donde te hice te va a acordar y me vas a llamar que flow tiene el rau loco porque las ganas de entrar en tu ex se guayaron cuando voy pa allá abajo olvidando su pasado pa mi yo llegué pa quedarme en mi habitación en los días del mar desde mi diosa voy a adorarte soñadito pa' desnudarte la licencia de we sing la licencia de we sing tu pidiendo que te bese que estás ardiendo y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo después de un vino te gusta lo clandestino que tu quieres calor por tu cara lo adivino ella lo empieza yo lo termino habla claro princesa conmigo la pasas divino pa que seguir disimulando yo loco yo loco yo loco que te vas no 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 baby no perdamos tiempo y atrévete nos invitamos esta noche en un tbt yo loco estamos tu y yo en mi habitación que vamos a hacer en mi habitación con esa mirada yo me molí esta noche solo tuya la saca pa ti baby yo quiero besarte toda baby yo quiero besarte toda en mi habitación en mi habitación en mi habitación yo cuando reaccioné al álbum de de los legendarios ahí cuando escuché el tema era un temazo sabes pero pero ahora lo escucho otra vez bien sabes con vídeo y y y parece otro como que otro tema me da otra otra sensación sabes no se si me entiendo mi cuerpo te desea en mi habitación en mi habitación en mi habitación donde nadie nos vea hacemos lo que quieras uuuu uuuu y me encanta la me encanta la pista hay el químico y me voy a me encanta la pista como que los legendarios yo los legendarios uff que paso que paso ah ah era una imaginación era una imaginación ah ok 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 buenos directores no el nuno ya yo ya yo me encantó me encantó eh me encantó el tema y el vídeo también yos pero pero espérense yos pero este hoodie tiene un flow esto tiene un flow miren este flow uff miren el gorrito miren el gorrito simi por epidemia yos hay flow eh coreanoloco.com pero nada